el refugio de Molusco TV bandolero ay ay dios que no se puede estar en paz que la que hay coro gracias por estar con nosotros Molusco TV suscríbete a este canal de YouTube dale a la campanita ahí está la caja de comentarios hatea en el episodio de ayer fue donde hubo más hate que nunca me encanta gracias por estar con nosotros aquí está Ali Warrington crux Pamela Noah Pamela Noah no te la quites nunca nunca no la quites nunca Robert Fender oye en el episodio de Refugio del Lunes Robert no habló nunca que no no dijiste ni una fucking palabra dije palabras pero por ahí un ratito un ratito no no y entonces una cosa y uno mira a Robert para ver si tira algo si pero tú esperas pero déjalo llegar voy a en defensa de Robert déjalo llegar déjalo llegar en cuanto parte un mes pero si chequeas si chequeas a veces yo entro pero aguanto porque si este o Silvia está hablando otros están hablando y yo pues aguanto y después y después lo que yo iba a decir pues ya no vale la pena porque era para ese momento voy a defender a Robert voy a defender a Robert porque a mí me costó entrar a hablar a mí y o sea me costó traté un par de veces y después al final pude pero pero sí sí porque si estás hablando no puedes hablar un tercero y un cuarto no me escucho no me escucho tienen que subirme no me escucho ok y si a Pamela le costó hablar por eso por eso lo dije que no se caiga su boca exacto es devastador titulares 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 señoras y señores Lugarla L manda un tremendo rafagazo vamos a analizar porque vengo con una descarga con esto esto pasa bastante en este género llamado reggaetón música urbana Lugarla L mandando el verdadero fuego tenemos todos los detalles en breve eh continuan los casos de maltrato eh a la mujer hay un caso específicamente eh de un policía en otro lado que yo no puedo ni creer señores hay que ser bien atrevido deja que ustedes vean esto de Cali deja que tú veas estos escrinchos de esta de este de este papichi tenemos toda la historia completa bien pendiente también hay un video viral de una joven que teme y no confía en la policía porque tenemos todos los detalles hoy aquí en el refugio de Molusco te ve eh yo obviamente a eso investigan policía en otro lado como lo dije hace unos segundos atrás señores vamos a estar hablando de una noticia que para mí fue una de a mí todas las noticias me impactan pero esta es lo más esto llega a como tú dices Ali cada vez que veo una noticia de estar bien al garete que tú dices Dios ven busca a tu pueblo busca a tu pueblo busca a tu pueblo que está haciendo el ridículo nacional señoras y señores bien pendiente ok guerra santa entre pastores hablando de Dios busca a tu pueblo o sea hay guerra de pastores también ahora para o sea no tan solo o sea no tan solo guerra en la música urbana hay guerra de pastores tenemos todos los detalles hoy aquí en el refugio de Molusco TV así que bien pendiente y ay mi madre ¿qué fue? Roby Penny Wadi ¿qué hay? yo no puedo creer cosas igual le tengo hoy un mensaje a Santiago Matías a los foques porque la realidad es que ha sucedido un lama oye pero de amistad señores la amistad aquí nunca nunca cesa y nunca le baja el torque de hecho tú tienes una definición de amistad bien diferente a la mía señoras y señores bien pendiente y vengo con el orden cronológico de los hechos bien pendiente tiene que ver Santiago Matías a los foques con la entrevista que hizo al señor Bad Bunny bien pendiente y vengo con prueba y toda la vuelta con evidencia yo no fallo señoras y señores ponme tensión zumbi antes de la tensión oye queremos quiereme como Doritos en la promo que te lleva a ver a Eladio Carrión este próximo 2-3-4 de mayo en el Corizón de Puerto Rico sabes que Eladio va a estar el 2-3-4 de mayo en el Choli tú tienes que estar ahí tú sabes que ya no hay taquilla pero busca el spot de Doritos en la justa ok llégale con tu empaque de Doritos Nacho Doritos Dinamita o tu sabor favorito de Doritos si participa que podría ganar mira experiencia PIP y taquillas para ver a Eladio Carrión Maya West 20-24 la justa en Maya 20-24 no te lo puedes perder llegar a la justa el próximo fin de semana del 25 al 27 y busca los spots de Doritos para que cache los boletos para Eladio Carrión no quedan boletos la única manera de cacharlo obviamente es con el corillo de Doritos también obviamente la animación de Marina Sofía que obviamente es la que está corriendo toda esta promoción así que no te la puedes perder por nada del mundo cacha tus boletos para Eladio Carrión con Doritos en la justa 20-24 en Mayagües esa es la que ponme atención ahora sí Luan L hace un escrito básicamente es como un verso bíblico ¿no? es bastante largo y le voy a pedir a Robert Fantacuca que tenga la oportunidad de leer lo que Luan L escribió a través de sus stories en las redes sociales dímelo Robbie pues mira él escribió lo siguiente par de artistas que cuando es para ellos sí uno está para la vuelta por no decirles que no porque a últimas ustedes saben que yo hago casi todos mis proyectos solo para no bregar con sabandijas de artistas que estoy loco de ver unos pales de frente por oportunistas que son yo ayudo se me les monté me les montó los remix a los nuevos que no son ni míos para ayudar y para que más gente se pegue y disfruten de su sueño sin tener que hacerlo pero cuando es para uno mierma hasta que tienen el perro enfermo le meten para seguir pichando y el que tiempo pase para hacerse los locos por eso mis dos discos letras han sido solo sin ni un fit por el simple hecho de no tener que coger un artista de esto y darles contra el piso antes de ser artista soy un hombre y desde pequeño me enseñaron que palabra de un hombre es lo más que vale y eso es lo menos que ustedes tienen y después son los más amigos cuando es para ellos y para sus cosas pues saben que cabrones van a tener que soportar cuando me dé con aplicárselas y ahora no pegan a llamar que ya no quiero que me lo mamen tanto como siempre han hecho balquillas que son señoras y señores Lugarla L es bastante verdadero fuego es que siento que lo escucho ustedes no sienten que a veces hay personas que tú sientes lees un escrito de la persona y sienten que lo escuchas Lugarla L tú sabes que esto pasa bastante en el género la realidad del caso es que de repente viene un tipo como Lugarla L y ustedes me perdonan a mí pero si hay un tipo que tú sabes que al principio cuando Lugarla L comenzó con esta vuelta yo siempre decía mano yo lo veo bastante agresivo todo el tiempo y yo pensaba pero incluso llegué a pensar que de Lugarla L que después de la canción de Bad Bunny nada iba a pasar con el pana y me ha callado completamente la boca o sea la realidad del caso es que Lugarla L es un tipo que está bien prendido un tipo que incluso ahora mismo acaba de firmar con Vicente Saavedra básicamente que fue el que le corrió la carrera a Ozuna al principio de la misma y pasa muchísimo dentro de la música urbana lamentablemente dentro de la música urbana Pamela Ali y Robert el corillo que nos ve y nos está viendo ahora mismo y nos escucha pasa muchísimo de repente yo te apoyo y de repente no quieres aparecer o sea y la realidad de esto es que esto es un negocio y realmente estamos dentro de un género que básicamente creció con colaboraciones este es un género de colaboraciones es parte del género pero tú no puedes obligar a alguien a hacerle un fichurín contigo si no quieres yo estoy 100% de acuerdo contigo que tú no puedes obligar a nadie pero al final del día si yo estuve parte del principio porque puñado tú no estás para mí ahora oye eres una porquería eres una porquería puedes entender lo que estás diciendo no estás entendiendo absolutamente nada ah bueno pues tú me ok pero déjame tú me o sea nadie puede obligar a nadie sí a a darte la mano eso es verdad y tú le pudiste haber dado la mano 20 veces pero esa persona tiene un deber moral pero hay gente que tiene la moral distraída no una obligación yo entiendo lo que tú dices pero luces bien basurita porque no hay moral claro luces bien basurita por eso él menciona palabra lealtad un hombre de de palabra lealtad 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 hombre de palabra por eso es que a veces me quedo callado no 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 te pongas changuito no 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 escúchame voy a instagram y hago un escrito también no digas eso no digas eso que tú eres la lealtad que camina la lealtad la lealtad lo que pasa es que estamos hablando de lugar la erre pero no para rober el lugar la erre no te vas a decir que se para y se va no 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 me paro imitando mi voz no me paro que él parece que ha colaborado con otras personas y cuando toca para él se supone que eso era antes oye antes uno como empezó ese género ok yo grabé para tu disco por consiguiente pues tú vas para mi disco tú vas a grabar y así fue que creció este género perfecto y lo entiendo pero no todo el mundo a quien tú le das la mano quiere darte la mano para atrás eso pasa todos los días en la vida pero ahí está más la persona claro ahí está analicen el escrito al parecer el pan ha llamado y ha escrito y le pone 20 peros y hasta cuando pone el perro es que le han puesto excusa o sea el perro enfermo yo soy de los que prefiero que tú me digas que no es de una para que no me hagas perder mi maldito tiempo aunque tú me metas en una excusa y en dos semanas me tengas ahí como en hold ah pero es que esa es otra que nadie te baja con la que es bájame con la que es mira sabes que no voy pero no empecé a pichar ahí no puedo llámame después porque yo soy peor yo sí puedo entender ok yo no quiero montarme en este tema porque este tema no es para mí yo no me veo ahí para aquí y para allá vamos a buscar un tema que es pero realmente no le piché oye que le hable claro que le hable claro no hay honestidad tampoco muchas veces y luego a la lsb o sea posiblemente mucha gente puede pensar que luego a la lsb de verdad este tipo es de verdad este tipo tiene como que muchos cojones a veces yo lo veo metiéndose a unas pegas unas cosas pero este tipo tiene cojones de verdad el chamaquito le tiró al cángel luego le tiró a tempo que oye que cuando viene a ver y uno dice contra le tiró hasta el cángel está loco le tiró a Ñengo a Ñengo también bueno pero eso se resolvió rápido se resolvió se resolvió pero como quiera caballo el hecho nada más que tenga los cojones va a tirar a Ñengo a Ñengo eso está como a otro nivel lo que quiero decir es que el tipo demuestra que tiene o sea que tiene los cojones bien puestos no no sé es tu opinión el tú tirar el tú tirar a todo el mundo es sinónimo de que tú tienes más pantalones que todo el mundo bueno que te atreves que te atreves está bien pero cuáles son las consecuencias bueno al parecer hasta ahora ninguna bueno que sepa que tú sepa bueno claro tú no vives con él y tú vives con él no tampoco bueno pues lo mismo lo igual que es para ti para mí la historia está ahí la historia la historia está ahí la historia a la defensiva pero ya hemos visto que ha bajado y el chamaco está pegado realmente está pegado una de las canciones que más pegó en la juventud del disco nuevo de Bad Bunny fue la con Luar eso es cierto Luar está en un buen momento eso sí tiene que ahora meterle tiene el manejo de Vicente tiene Vicente y si se deja guiar el chévere y yo creo que sí disciplina disciplina tiene porque disciplina tiene se metió en cuanto remix hay está en los videos está ahí metiéndole y se nos dejó un día disciplina tú no estuvieras en todos esos remix tú no estuvieras haciendo la vuelta que estás haciendo y un tipo como Vicente no te firmaría así que le deseamos mucho éxito a Luar la L y que siga para adelante porque honestamente sus discos han streameado sin colaboraciones ¿entiendes? así que vamos a ver lo que pasa más adelante ponme atención ponme atención ¿qué pasó? ¿qué fue? es importante tu like este contenido lo distribuye mejor si nos dejamos llevar estos contenidos están están rompiendo full 90 120 130 mil views en 24 horas sin googlear ni nada de instagram para aquí dicho eso continúan los casos de maltrato a la mujer y esto es bien devastador hay un video viral de una joven que teme y no confía en la policía ella denunció que fue abusada desde los 9 de los 9 hasta ahora desde los 9 años hasta los 16 las autoridades no han hecho absolutamente nada según ella abuso abuso también del hermano de ella también aparece dentro de este video y estos audios el hijo del agresor envía también amenazas a ella y a su hermano y cuando realmente tú analizas esta historia esto es bien para pero o sea no tan solo abusan de ti las autoridades no hacen absolutamente nada como tú como mujer te debes sentir o como ser humano te debes sentir o sea abusan de ti desde los 9 años hasta los 16 las autoridades no han hecho absolutamente nada abusan aparentemente alegadamente también de tu hermano y no tan solo eso el hijo del agresor del aparente agresor envía amenazas de muerte o sea al hermano o sea esto está cabrón mi papá es agresor según esta información a mí no me consta porque yo no estuve allí claro mi papá es el agresor al igual en Tom Pamela no hay Robert Fantacuca hay curioso que no ve yo quiero hacer unas acusaciones a querella porque la realidad del caso es que papi tú violas de mí tú no mereces piedad tú eres un cerdo tú eres un puerco tú eres una basura de ser humano entonces no tan solo eso el hijo de la persona que viola amenaza de muerte porque tú como hijo tú te sientes orgulloso que tu papá es un violador y tú quieres que tu papá esté en libertad porque merece estar en libertad porque él violó pero qué pasó cuál es el fin vamos a ver este video vamos a escuchar estos audios que esto está bastante virado a través de las redes sociales y lo analizamos escuchamos la opinión de Pam y de Ali y de Robert Fantacuca adelante cuando yo acusé de abuso sexual a la persona que abusó de mí te desbloqueé solamente para decirte esto muérete cabrón ojate y mueras púdrete lo más profundo del infierno cabrón tú eres una rata tú eres un traidor eres doblecada pusiste mis palabras que dame mi boca donde eres eres un mamabicho no quiero saber de quién es mi puta vida cabrón Dios Dios desde mil nueve hasta los dieciséis años no pasó nada la persona sigue en la libre me enteré de una segunda víctima de él no pasó nada sigue en la libre la consideración el aire bendito el querer poner a los demás por encima de mí siempre por cuidarlos se acabó cuando yo me enteré que le hizo lo mismo a mi hermano y de eso me enteré anoche wow y antes de que me digan el por qué lo hago público y no lo denuncio ya yo lo denuncié y no pasó nada ok o sea se hizo una denuncia formal obviamente estoy partiendo de la premisa de la información del video si nosotros somos bien categóricos a la hora y bastante directo a la hora de opinar sobre este tipo de casos que pasó pero parece que eso ya en el público se sabía porque cuando tú subiste la noticia de la que tú entrevistaste que habían violado muchas personas la taggeaban a ella por eso ella esta historia viene porque alguien me taggeó por DM la logré cachar se la pasó a producción y producción decide ponerla para tocarla hoy en el refugio ok porque no fue una sola persona yo leí muchos comentarios taggeándola a ella y nosotros cuando estábamos en radio decíamos ven acá estas cosas no se discuten en redes sociales se discuten en donde en el tribunal ahora si yo voy al cuartel de la policía yo levanto la querella hago unas acusaciones formales y de repente no pasa absolutamente nada pues tengo que recurrir a las redes sociales que es la otra herramienta cuando no hay una agencia fuera de la policía que uno pueda llevar estas querellas no hay una oficina federal del gobierno federal es que esto esto es estatal no es federal y ese es el problema está bien pero cuando hay comunicación con una víctima vía texto vía whatsapp vía redes se convierte en federal en este caso era texto whatsapp voice yo te voy a hacer miedo esto estamos en una situación de de basura del betún estamos en el nivel del betún aquí cuando no matan a una violan a otra cuando no la maltratan cuando no la acosan o sea estamos en el nivel del betún y me perdonan la letra pero así es que estamos con estos casos entonces no hay una agencia que que levante las manos que diga mira vamos a resolver este asunto vamos a ayudar a las víctimas vamos a investigar nada aquí está todo el mundo por la libre mientras estamos hablando el tío nuestro reportero deluxe que tuvo la oportunidad de entrevistar a a a procuradora de la mujer debido a todos los casos que han pasado en estos días esta entrevista sube mañana bien pendiente sube mañana esta entrevista y le preguntaron sobre este video se lo enseñaron vamos a ver lo que comenta la procuradora de la mujer al final del día pues nada sabemos que tiene pocos recursos en esta oficina pero eso es lo que pasa que siempre hablamos de la procuraduría de la mujer y realmente esa agencia no tiene los recursos entrevistamos una vez a la pasada secretaria y nos dijo no podemos hacer tanto con 16 o 15 o 10 empleados que tienen a nivel de isla no es no es posible no es posible y perdonen que me me exalte pero es que o sea oye esa muchacha mañana puede ser una sobrina o una hija mía Dios me la guarde y me la acompañe o sea no no o sea no podemos acostumbrarnos a la mediocridad a que no hay resultados a que no hay convicciones no podemos acostumbrarnos a eso porque se nos va la vida me perdono de verdad me perdono Silvia Silvia sabe de este caso porque o sea estaría brutal que ella pudiera darle follow up con todos los contactos que ella tiene etcétera durante porque si se hizo si se hizo querella y se hizo todos los procedimientos estaría brutal que Silvia pudiera y no tan solo eso hay que echarle y investigar quien en la voz que se escucha ahí exacto es una amenaza directa y si es el hijo de la persona del tipo que violó pues que lo cachen también a ver si tiene cojones también ¿entiendes? pues estos tipos realmente son bien guapos a través de ahí o sea ahí cuando tú analizas ese audio tú claramente pareces que ves que el hermano tuvo algún tipo de conversación con el hijo de la víctima correcto y como que de repente dijo no pues tan tranquilo eso es que ahí no papi va papi entonces al parecer cuando se empezó a hacer público el caso lo desbloqueó para mandarle ese boy como que eres una rata y eso por haber dicho contado su historia ok yo te tengo una pregunta hijo del cabrón padre tuyo te tengo una pregunta hijo del cabrón padre tuyo obviamente de ser cierto porque siempre hay una presunción de inocencia se abarga cuando eso ¿entiendes? obviamente vamos a pensar que tu papá es inocente porque entra a una querella o a un tribunal siendo inocente bajo nuestro ¿no? la manera en que está se opera aquí en PR proponiendo ok tu papá viola a una mujer y viola al hermano entonces de repente tú le vas a tirar al tipo que tu papá violó y que también viola a la hermana porque simplemente ahora están haciendo esto público pero ¿en qué cabeza cabe? entonces de repente uno puede especular y obviamente en un tribunal y un caso nunca pues obviamente pues uno debe especular pero tú puedes especular nosotros somos un medio tenemos un tribunal cuando el tipo dice no papi es que le fallaste la palabra este entonces dando a entender que como dijo ahorita llegaron a un acuerdo de que no íbamos a decir absolutamente nada entonces pues tú puedes especular que si ocurrió algo debido a esa información correcto exacto es como aceptar que hubo algo o sea que tengo que ocultar porque fui bocón entiende lo que te estoy diciendo así que bajo ese contexto pues yo te puedo decir papi sabes que si tu papá hizo eso merece que se pudra en la maldita cárcel obviamente tiene que ser probado en un tribunal por supuesto pero es que si la denuncia si la muchacha fue con la denuncia ¿verdad? específicamente la mena de ojalá que te mueras el voice que escuchamos o sea y ya hay una denuncia a una persona directamente y este supuestamente es el hijo de esta persona o sea lo que quiero decir es si están ambas cosas puestas la investigación no es muy complicada porque o sea hay que ir hay que ir más allá por qué no se ha hecho nada quién no hizo nada qué cuartel fuimos o sea qué agente fue el que cojo viola todo o sea es todo tiene que haber una razón de ser porque este caso no ha sido o sea no lo han investigado no lo han tratado o sea algo tiene que pasar y nosotros vamos a estar pendiente de ese caso full Silvio Hernández todo el mundo acá el tío todo el mundo que se mueva o sea es un caso o sea todo caso de violación debe tener y no lo estamos poniendo en duda lo que quiero decir es que la investigación tiene que ser bastante a fondo y hay mucha data como para hacerla ahora sí y no y el voice del chamaco este es terrible el voice a otro hombre tirándole al hermano de ella que también fue violado según la información de esta chica que está en pantalla todo esto tiene que ser investigado y tiene que ser probado en un tribunal y obviamente tiene que haber pruebas y toda la vuelta pero por lo menos que haya una investigación que lleve un inicio definitivo ponme atención ponme atención ponme atención ponme atención siempre te invito al like una invitación que a veces dice puñeta mucho este dale like dale like ahí esa es la que hay mucho este papichi dale like ahí ahí está la caja de comentarios que obviamente opine hoy en el refugio de aquí de Molusco TV este señores esta investigación investigan policía en Utuado tras el presunto acoso Pammy, Rory y Ali Warrington sé que la víctima fue al cuartel a hacer una querella por violencia de género sé que ayer martes a las 11.26 de la mañana la joven acudió al precinto de Utuado tienen que escuchar esta noticia la gente que nos está viendo en casa que por cierto hay una data bien importante de este contenido o sea el contenido de refugio creo que el 70% se ven en hogares o sea una cosa increíble en televisores en televisores no sé cuánto por si estás sumamente alto más que sí que te dice si el dispositivo o un televisor la gente básicamente nos ve de televisores lo ponen de repente en las barberías nos ponen de repente en la sala de la casa en la sala de la casa en su cuarto de repente en una oficina médica qué terrible oficina médica qué terrible la oficina médica de cuestionable reputación hay que ver si tiene algún tipo de licencia ese médico así que nada dicho eso pues nada esa es la que hay gracias por el apoyo oye dice que ayer martes a las 11.26 de la mañana la joven acudió al precinto de Utuado Puerto Rico para solicitar hablar con un supervisor quien le indicó que el agente le había que le había investigado una querella de violencia de género el 8 de abril y entre las 3 de la tarde y 4 de la tarde en el cuartel de de entrevistas en el cuartel ah en el cuartel de la tarde dice en el cuartel de entrevistas del cuartel se levanta para irse y ella le espérate qué es esto esto está como mal escrito aquí ok voy de nuevo dice por aquí ok ayer martes a las 11.27 de la mañana la joven acudió al precinto de Utuado para solicitar para hablar con un supervisor a quien le indicó que el agente le había que le había investigado imagino que tiene que decir una querella de violencia de género el 8 de abril entre 3 a 4 de la tarde dice en el cuartel de entrevistas del cuartel se levanta para irse y ella le dio le dio las gracias por tomar su denuncia esto al policía que luego acusa estoy leyendo literalmente como me lo pusieron el policía le respondió para eso estamos y agregó me la vas a deber le pone el policía papichi colocándome su mano sobre el hombro derecho o sea el oficial de la policía me la vas a deber estamos grandes ya para cuando alguien adulto te dice me la debes baby me la debes mamita la connotación porque ese es el deber del policía no es un favor que él te está haciendo ese es su deber ¿por qué fue que ella fue a poner la querella? por violencia de género entonces dice pero 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 wow hostigamiento ya has hecho me dice diablo hostigamiento ya has hecho luego mientras se encontraba ponchando su hora de salida el agente le dice gracias por todo sabes que me vas a deber volví y le dice ese día por mensajes de texto en su teléfono celular en la aplicación whatsapp repitió la frase me la vas a deber y a lo largo de los días continuó escribiéndole entonces esta jeva que me parece muy inteligente de su parte esta mujer esta chica si tú vas a un cuartel de la policía buscando protección buscando protección agerellarte por violencia de género por acecho y toda la vuelta tú lo que esperas es que el policía te proteja no que se convierta también en un agresor y un hostigador claro vamos a ver los mensajes de texto que hicieron públicos señores esto está a otro nivel miren los mensajes de texto léemelo ahí Pamela Noa quiero que lo leas tú buenos días espero que estés bien buenos días quién es no sabes quién soy González el oficial saludos ahora sí jajaja buenos días el que va a ser tu próximo novio que horrible jajaja pero me debes ella puso un dedito para arriba que la pases bien y ella escribe gracias estoy tratando de terminar mis trabajos de la uni pichando full vuelve y le escribe pero me debes jajaja y ella le dice pero dime que te debo jajaja que me quieres pagar o no me quieres pagar nada que me quieres pagar ok si se pone una comita ahí que se la almorzó el oficial porque no me quieres pagar y ella le contesta es que ya te dije que no tengo dinero de que otra forma más te podría pagar no quiero quedar en deuda contigo y él le pregunta pues dime como puedes dime y ella no tengo idea dime tú y él no sé dime tú pero algo quiero dime y ella le dice pues dime que quieres ay dios mío te sigo te sigo pero me debes ay dios mío y después vuelve otra vez no te olvides y ella le dice te debo qué jajaja y él lo que tú me quieras pagar me dice dinero no tengo y él le dice no necesito dinero jamás sería dinero me ofendes con lo del dinero jajaja pero me debes ay diadre lo que tú me quisieras pagar y ella le dice otra vez dinero no tengo no necesitas ya lo leí ok dice que la pases bien gracias no esto se repiten los mensajes ok el de abajo no se repite gracias el de abajo gracias estoy tratando sí sí estoy tratando de terminar los trabajos de la unis que se repetía muy bien ok claramente vemos un papichi un oficial papichi sí buscando 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 señores esto es en arroya bichuela aquí no vamos con aflorear las cosas este tipo básicamente quería que esta chica le dijera un mensaje vamos a tener intimidad esa es la manera realmente que el oficial de la policía quería que esta jeva le pagara o sea en carne hay mucha gente que está criticando a la muchacha por contestarle los mensajes por seguirle el jueguito sí pero pero yo pienso que la muchacha fue ultra inteligente porque ella le siguió contestando tratando de que él pusiera por escrito lo que era si está buscando la manera de que es bien obvio que ella sabía y estaba tratando de que él lo escribiera realmente para tener para poder tener pruebas en contra de la persona yo no lo veo como yo lo veo como algo bastante inteligente la forma que ella lo hizo si va para tenerlo aquí seguro pero el tipo nunca escribe el tipo porque el tipo estaba tratando de hacer lo mismo con ella que fuera ella la que le dijera correcto lo que pasa es que en el caso de él él es una figura de poder sí y realmente lo que él está haciendo se llama coerción coerción sexual perdón si no dije el término correctamente sí coerción coerción sexual es una persona que trata de que hacerte sentir que tú estás obligada a tener relaciones sexual con él porque por X oye razón pero no es la realidad no es algo que tú quieres hacer vamos a partir de la cabronada tuya de ser un oficial de la policía utilizar el número de teléfono que lo di no para ti para que me llame en tu carácter personal simplemente para darle para adelante una investigación y tú estabas utilizando el teléfono mío que te di por obviamente la investigación para que me dé el estatus y tú por tus cojones rompes escribirme para básicamente tirarme la línea de vamos a acostarnos porque simplemente con nada que ver con la denuncia nada que ver con la denuncia y de entrada es una cabronada de entrada ella abrió eso de maneras inteligentes y los jajaja se los tiraba para ver para suavizar para suavizar la conversación para que el oficial de la policía la escribiera vamos a vernos vamos a encontrarnos algo así entiende obviamente el tipo oye te voy a decir una cosa obviamente estoy jugando a la especulación pero al parecer no es la primera o sea esto se ve como que es una manera de operar de este oficial de la policía porque tú lo veas tan fluido entiende como que pero me debe muy atrevido muy arrojado yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo no me atrevería nunca o sea yo sí creo que yo le he puesto a chicas en algún momento en mi vida me debe pero porque estamos interactuando tú no eres un policía chico no pero seguramente intercambiamos números y seguramente tú sabes uno está en la tiraera pero que salga random yo soy policía una mujer está yendo donde mí a buscar ayuda a buscar ayuda por acecho y de repente yo voy a acecharla a ella pero hay que ser mi hijo de la gran eso es revictimizar una y otra vez o sea como esa persona va a tener confianza en quien claro si va a la policía y le sucede eso yo te digo una cosa y yo no sé como la gente o sea yo a mí yo me he quedado o sea yo creo que todos hemos sufrido este mal empezar a analizar como yo hubiese actuado basado en la en la en el caso de otra persona y obviamente somos somos los seres humanos somos fanáticos y somos locos de opinar que yo hubiese hecho en el caso de esa persona y están todos diciendo entonces que va porque entonces ella le contestó señores vamos a empezar me está siguiendo el jueguito que fresca no creo ojalá 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 una tercera parte de las personas que están hablando la verdadera caca en los comentarios tengan los cojones que tuvo ella de denunciar a un agente y este agente está bien apretado oíste está bien está bien porque ya iniciaron una Antonio López Figueroa el jefe de la policía pues ordenó una investigación criminal y otra de carácter interno sí y establecer y en la investigación que se haga que seguramente el policía también se ha casado y toda la vuelta entiendo lo que te estoy diciendo lo desarman no sabes si lo dice no sé y si lo suspenden en lo que se ve la investigación y en los comentarios hay que escribir eso es normal otro le escribe eso es verdad otra le pone pero chicas si le sigues el jueguito así es mi conversación con Hacienda el policía actuó muy mal pero ella también le siguió el jueguito así es mi conversación con Hacienda me debe me debe a la verdad que la gente no coge en serio que huevo para mí que me ría pero es que estuvo muy bueno este es muy inteligente esta muchacha dice lean entre líneas él es un policía y ella sabe que él tiene su información ella no le está siguiendo el juego ella está tratando de mantener una situación cordial porque hay un imbalance de poder definitivamente una vez te lo has dicho una jevita me debes este Robert me imagino que es un momento dado sí me debes es clásico me debes baby me debes no estamos diciendo en la misma situación estamos diciendo yo una vez le dije a una mami me debe y me dice que una comida me dejo de hablar no sé por qué se complicó la cosa comida no no es serio uno se tira el me debe y eso es bien clásico el me debe entiende lo que te estoy diciendo cosas que pasan señor pero nada ven acá pero alguna vez tú le has puesto una jevita me debe y te dice y te responde o sea terminaste no no tengo recuerdo así de sí el hombre el hombre tiene vacos recuerdos siempre yes mi hermanito no 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 honestamente no así es que suena la vida bien monga es bien monga el me debe el me debe el que te debe es que es estupidez pero yo creo que yo la utilizo en un momento dado yo creo que sí el me debe creo que la voy a ver utilizando el me debe entiende o sea y como no tengo recuerdo muchos de esos seguramente todas fueron ignoradas el me debe pero nada cosas que pasan bueno señores a ley de 10 días 10 días para que todo PR le llegue a Maya West a celebrar la justa 2024 oye y este año tenemos el junta histórico corillo medalla light con molusco tv solamente dos tarimas en Maya es 2024 medalla light la tarima de medalla light y obviamente la tarima de la justa hoy estuvimos anunciando cuál va a ser el primer artista que va a estar en la tarima es Omar Kors va a estar con nosotros en la justa 2024 ok así que no te lo puedes perder por nada del mundo obviamente te estamos diciendo que los artistas que van a estar ahí en la justa 2024 son artistas que están rompiendo en la madre así que el primer artista anunciado Omar Kors va a estar con nosotros del 25 al 27 de este mes de abril en Maya West 2024 ok así que llega la Maya el pari universitario más grande del año así que corillo estén bien pendientes porque vamos a estar siguiendo anunciando el line up oficial que empezó a salir hoy miércoles ok quieren obviamente quieren ustedes van a ir para allá así que lo esperamos en las dos tarimas más grandes y más duras que va a haber en Maya West son las únicas dos en la tarima de Metaia Light con Molusco TV así que bien 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 pendiendo ok así que nos vemos en Maya West del 25 al 27 de abril donde vamos a estar rompiendo pero full 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 ok esa es la que hay ponme tensión hermano Ali quiero que me expliquen esta guerra santa que hay este porque tú sabes que yo en estos días subí un video donde vi un pastor estaba hablando bastante molesto bastante fogoso porque aparentemente alegadamente este pastor fue a un concierto de música sacra y estaban vendiendo en el coliseo de Puerto Rico en el Choli estaban bebiendo bebidas alcohólicas mientras corría algún show de música de música sacra yo tengo obviamente mi opinión al respecto en cuanto a eso incluso este pastor mencionó te llegas a la Molusco todas las cosas obviamente estableciendo cuál es la plataforma que es este y la plataforma obviamente que pues la gente y para que se fuera a mirar su comentario claro lo hizo con toda la intención este y obviamente vamos a estar opinando respecto a cuanto a eso yo no sé si a este pastor le va a estar gustando mi opinión próximamente pero independientemente de eso vamos a estar hablando vamos a ver el video vamos a ver el video del pastor quejando sea adelante y sigue tapando todo quien lo va a decir el viernes cuando estábamos sentados en ese concierto a mí a mí el corazón yo salí de ese lugar con el corazón muy muy mal y por favor grábelo si lo quieren publicar que lo publiquen si lo quiere ver Molusco es que lo quiera ver no me interesa lo que voy a hablar lo voy a hablar en el espíritu de Dios ¿por qué? porque soy una voz profética en esta tierra ahí está básicamente ¿qué pasó? es una pregunta que yo siempre me he hecho que si estos consultos de música sacra venden bebidas alcohólicas bueno pero es que eso es un venue la persona tiene es el que decide si lo quiere comprar o no nosotros queremos darle todos los elementos de juicio antes de poder llegar a nuestra opinión y poder escuchar la opinión inclusive de Ali que básicamente de todo el corrido de esta mesa yo creo que el más entrado que está en los caminos de Papadio es Ali Warrington y que conoce creo que aparte de los pastores que están en la polémica y toda la vuelta tengo entendido que Paco López era el productor de este evento junto con unos socios que él tiene que son pastores así que vamos a estar hablando de eso tengo a nuestro reportero Deluxe el tío hoy fue a buscar una reacción al respecto a uno de los pastores que es productor del evento al que este otro pastor está criticando porque estaban bebiendo bebidas alcohol es que es un solo pastor el pastor Felo Serrano que es el que vimos ahora mismo fue el que denunció lo que estaba pasando el otro es productor por eso el otro es productor este que fue el productor junto con Paco López del concierto correcto que este otro pastor fue y que vio que estaban bebiendo bebidas alcohólicas correcto vamos a ver la reacción de uno de los productores que es el pastor que no es que sale en pantalla sino un productor el productor adelante pregunta que te hago cuando el coliseo te renta el venue este tú puedes establecer que ellos no vendan algún tipo de producto no no eso bajo contrato ellos tienen el control verdad de esa de las ventas nosotros no podemos prohibir nada de eso claro by the way yo asumía que por default un evento cristiano no vendían bebidas alcohólicas no es el primer evento que hacemos allí cristiano en muchas decenas nunca había pasado lo que pasó este fin de semana Ismael te pregunto ustedes pudieron verificar en efecto cuántas bebidas alcohólicas se vendieron en el fin de semana si nos tomamos hablamos con Paco y nos tomamos la iniciativa de verificar la asistencia fueron sobre 20 mil personas y se vendieron 20 o 22 cervezas en los dos días nosotros hemos hecho más de 100 150 eventos entre ellos no sé cuántos en el coliseo y nunca y se lo digo así nunca había cerrado las cantinas porque es que para mi mente no venía a no venía no viene a mi mente que la gente vaya a consumir bebidas alcohólicas allí claro o sea no es que nosotros nos lucremos de esta de la venta de la venta no nos da un centavo nosotros para nosotros fue una sorpresa que lo que cuando nos enteramos que nos enteramos por el video de esta persona del pastor realmente pues para nosotros fue una sorpresa no lo vimos no caminamos por Tosarín no lo vimos si hubiésemos visto hubiésemos tratado de parar la venta claro y honestamente pues no nos enteramos él no sé por qué razón espero desde el viernes que él asistió a decirlo el domingo no lo pudo haber dicho antes para ver si el sábado no lo hacía en la venta me han llamado de otros países es verdad que Oasis permite bebidas en sus conciertos y nosotros esos muchachos no permiten eso ellos están muy entristecidos con la acción de este pastor en vez de haberlo hecho de otra forma voy un poquito más allá yo me senté el sábado el sábado me pude sentar porque ya estaba todo corriendo más me pude sentar y yo veía a la persona la pastora predicando yo veía a personas comiendo popcorn y yo decía ellos están en el cine o están en una predica entonces pero que yo puedo hacer yo no podía decirle mira no te comas ese popcorn realmente te digo hermano fue una real sorpresa para nosotros si hay cosas que la gente debe saber que ustedes como productores y que no pueden controlar porque son reglas del venue como tal o es no utilizar el venue y nosotros como cristianos no llegar hasta ese espacio o tampoco estamos de acuerdo que los seculares no puedan llegar pero ellos esa pastora llega a mucha gente no fue ni por la banda yo te puedo decir que si hubiese sido por la banda solamente tal vez no hubiese pasado esto porque pues son es otro tipo de público pero al ser la pastora que llega a a personas de bajo mundo a prostituta a todos lados porque la escuchan tiene cuatro millones de personas en su Instagram no todo el mundo es cristiano claro algo más que ustedes entiendan que sea importante que se deba de saber gracias por la oportunidad no sé si me va a decir algo más pero pedirle perdón a una y cada una de esas personas que se sintieron ofendidas por lo que nosotros no tomamos acción podemos decir que vamos a estar mucho más pendientes de la próxima vez de que esto no vuelva a pasar si el coliseo nos pone la regla de que tenemos que tener las bebidas alcohólicas abiertas lo vamos a decir primero el coliseo no va a cerrar las barras por favor traten de no consumirlas porque no queremos dejar de hacer eventos en el coliseo de Puerto Rico entonces le pedimos perdón a todas esas personas a los dos ministerios que se están viendo empañados con esto de verdad le pedimos mucho lamentamos mucho este suceso tengo varias preguntas que quiero hacerle estos dos pastores Ismael Dávila productores productores a productores me es incómodo que pidan perdón por algo que ellos no tienen control yo soy productor y he producido en el coliseo de Puerto Rico te quería hacer una pregunta y perdóname tú le puedes decir al coliseo ciérrame las barras aquí en este evento no va a haber bebidas alcohólicas recuerda que yo soy productor yo rento el coliseo yo no puedo establecer reglas el coliseo no es tuyo el coliseo no es mío tú no puedes decirle vende hot dog vende papita no vendas esto no vendas lo otro vamos a empezar que yo no sé si la gente lo ha dicho a mí no no me tiene sin cuidado el pastor Félix Serrano claramente estaba buscando decirlo y obviamente hice viral con esto claramente la persona que está grabando fue programada se llama Felo Felo el pastor Felo claramente mandó esta persona a grabar para que entonces subir esto a través de las redes sociales obviamente se hizo mega viral por lo que estaba diciendo a mí a mí esto de cuando escuché a los productores a Ismael Dávila y Orlando Mercado honestamente me resultó pidiendo perdón no tienen que pedir perdón pero por algo que ustedes no tienen control su fin es producir ustedes su evento lo llevaron a cabo a otros niveles que llevan años trayendo a Puerto Rico artistas como Marco Yaroide el grupo Barak y entre otros tantos o sea que esto en el nuevo ok este pastor Félix Serrano Felo Felo déjame decirle Felo para que la gente lo cache al final del día ok Felo mandó esta joven o este joven a grabar se hizo viral el video estoy totalmente de acuerdo con Ismael y con Orlando porque esperar entonces hay que y la información que tengo es que Felo llamó a a los productores para cachetearle boletos le cachetea boletos no lo cachetea boletos el tipo va gratis al maldito concierto no tan solo va gratis al maldito concierto le cachetea boletos conoce a los productores tiene el teléfono directo de ellos y espera el domingo para hacer un video viral en vez de llamarlos el sábado en la mañana para decir mira mano me sentí incómodo porque estaban bebiendo bebidas alcohólicas en el choli claramente es una maldita pauta y estoy harto de los pastores pautosos lo brutal es que los productores están pidiendo perdón por algo que ellos no pueden controlar no solamente sí pero no es solamente el que el choli venda bebidas alcohólicas es que moléstate con las personas que fueron a comprarlas pero ellos no pueden controlar a los seres humanos que fueron a comprar y bebidas si yo me voy a dar una cerveza eso no me hace un maldito pecado yo te voy a decir una cosa y me perdonan este esta situación es bien triste mano porque se empaña una actividad donde muchas donde cientos de personas aceptaron a Cristo como su salvador este pasado fin de semana el sábado fue un soldado el viernes que fue la segunda función que se abrió fue casi un soldado y yo creo que es la primera vez en Puerto Rico que un ministerio como este de grupo que se llama Oasis Ministry que es un grupo joven hace un soldado hace dos dos eventos corridos en el colegio de Puerto Rico catalogar los dos soldados el hecho nada más que hayan vendido seguramente ocho mil tickets el viernes y catorce dos soldados esos son dos soldados dos soldados full entonces vienen con la pastora Yesenia Ten como dice este Ismael que es una muy conocida a nivel mundial y demás yo creo que empañar esto que pasó este pasado fin de semana en el colegio de Puerto Rico porque habían dos o tres bebiéndose una cerveza que que una cosa es la producción lo técnico lo artístico y otra cosa es el venue que tiene una regla que tú no puedes ir en contra de ella y tú decides ¿verdad? si hace el evento en ese venue o no aparte no todo el que va a esos eventos son cristianos hay gente que le gusta la música pero no son no son no yo he ido conciertos de por ejemplo de este pana que es pana nosotros este que es rapero este redimido y yo yo no sabes pero y yo me da y yo y a mí me encanta la cerveza soy cervecero y me la darían esos conciertos pero y hay gente que pues hermano va y se da su cerveza ¿qué pasó? si a usted no le gusta eso pues mire ¿sabe qué? esos eventos son para los enfermos la medicina el evangelio es para la gente que está apartada y gente que está y de pronto allí mano a lo mejor esta persona se convirtió allí no sabemos el que se da cerveza se convirtió allí no sabemos no sabemos pero fijarte en una cerveza o en un vino por un versus resaltar lo que pasó allí la gloria que se vivió allí pero habla de directo al pastor Felo que fue el que revolcó este mierdero el pastor Felo automáticamente todo lo que está diciendo el Iguarinton sin cojones me tiene todo lo que está diciendo el Iguarinton tiene toda la razón el lugar donde se sanan enfermos fue el coliseo de Puerto Rico este fin de semana donde mucha gente que seguramente estaba apartada pero full necesitaba palabra la escucharon ahí estaba y tú te enfocaste en las 20 personas que decidieron beber una cerveza en vez de resaltar realmente el concierto y lo que se logró en el día de ayer entonces tú le mandaste te mandaste un ferigrés a que grabara tu video para mencionarme a mí para entonces hacer un video viral y en vez de resaltar lo que te está diciendo el Iguarinton eso suena peor que tomarte una cerveza horrible una pregunta ¿por qué razón? o sea ¿qué motivo pudo haber tenido el pastor Felo para hacer esto? ¿Pas gustar? yo desconozco desconozco honestamente yo no sé bueno a mí ¿qué pasó ahora? cuando él dice 32 yo pensé que iba a decir 32 mil dólares en bebida yo contra pues se fueron a beber ahí a ese concierto pero 32 todo el mundo bebió ahí pero 32 cervezas entre 20 y pico de mil 20 mil personas sí fueron dos o tres personas que tú sabes cuántos matrimonios que la esposa o el esposo es cristiano y el esposo está en el mundo y si la esposa quiere irse concierto yo te acompaño pero sabes que me va a dar la cerveza la esposa va a querer cervecita pero eso no pasa yo conozco gente que siguen los cambios del señor y se dan su cerveza y yo conozco tanto a Fero Serrano como a Ismael que le gusta la pauta pero yo creo que mano hay cosas más importantes que 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 resaltar y este tipo de de dinámica y de situación empañan en lo que es el evangelio al final del día ¿es verdad que Fero también es productor? creo que hace eventos también ah bueno pues ahí está ahí está ahí está pues productor y toca algo músico no él tiene un grupo que se llama Unción Tropical pero él es productor produce también en este tipo de eventos pues ahí está ahí está en serio la competencia se ve hasta en productores de música sacra y toda la vuelta así que Fero mi consejo de lo más profundo de mi corazón yo no estoy diciendo que tú no haces una gran obra el que te conoce y siempre que hablamos de ti con mucho respeto reconoce tu labor y lo que haces y que eres un hombre de Dios varón de Dios como dice Wari pero entonces no es cool que cachetees unos boletos se los cachetea a los productores vas para allá disfruta en vez de llamarlos a coño bueno me sentí mal que vi gente dándose la cervecita allí estuvo con Bruto al otro concierto y ahí se queda de una manera interna para resolver internamente pero que pasa te vas para allá entonces de repente en el culto te vas con este torque y este piquete para entonces convertirte en una tiraera de reyedonero como si fuera Coscuyola con Residente como si fuera que se yo este Arcángel con Arnoldoblea pero y que es esto entonces volvemos a lo mismo no me importa que graben chico mandeselo a Molusco arrancando arrancando no papi yo me imagino a él llegando allí en vez de ver el show se quedó detrás de la cortina al lado de la barra así chequeando a ver quién se da la cervecita quién se da y disfrutarse de su concierto papi después de haber cacheteado los boletos entiende porque le tira a los productores que le regalaron los boletos teniendo el número teniendo el número papi entonces de repente papi a mí lo que me dicen ¿cómo es que? ¿eh? no ¿qué? que no que él los compró que él los pidió pero que los compró él los pidió le llamo a los muchachos para pedir si no pero no se molestó porque me dicen acá ¿que los compró? ¿eso es verdad? sí que los pidió no se logró y entonces los compró ok bueno ya pues se molestó por eso ah pues seguro es más mordillo entonces pues si te produces eventos pues nada es la competencia de quién produce el mejor evento cristiano wow hasta los cristianos tienen esta vuelta de este piquete de quién produce mejor increíble pero nada cosas que pasan esa es la que hay bueno nada dicho eso que este mensaje le va a llegar ahí a Felo al pastor Felo un abrazo Felo gracias por por nada por nada este gracias por nada gracias por obtención ponme atención ponme atención increíble ¿saben qué? nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Luzco TV2 nosotros tenemos un contenido que se llama Los Criticones con Mario Alegre y Juanma Fernández Faris que pasó de la cuenta grande a Molusco TV2 los que están buscando obviamente el segmento de cine está en Molusco TV2 también mi pareja favorita con Carlos B. en el calzada también está en Molusco TV2 así que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube que comenzamos con una programación completamente distinta en Molusco TV2 si no ves mi pareja favorita en Molusco TV aquí el canal principal y los criticones están subiendo a Molusco TV2 aquí en YouTube ok así que ya tú sabes esa es la que hay ok yo no puedo creer que nosotros siendo zorros viejos ya en esta vuelta pesquemos el anzuelo ayer nosotros metimos el verdadero clip bay vamos ponchame la pantalla el clip bay de ayer del refugio de ayer para que la gente pueda verlo ahí está esa es la que hay lo ponchamos básicamente Bad Bunny no me da entrevista el clip bay del día de ayer ese fue el de ayer el de ayer refugio que incluso los números van increíbles donde básicamente íbamos a hablar de la entrevista que Bad Bunny hizo en la plataforma de Santiago Matías en República Dominicana allá en Nueva York este celebrando los conciertos de Bad Bunny en dicha ciudad y en el día de ayer de repente nosotros pues dijimos sabes qué vamos a reaccionar a esto porque mucha gente irónicamente en muchas partes del mundo incluyendo Puerto Rico y República Dominicana pues se preguntan por qué razón entonces Bad Bunny no me da entrevista pregunta pues que la gente genuinamente puede hacerse pero lo que para mi sorpresa es como la gente de repente en vez de disfrutarse de la entrevista con su ídolo con el artista número uno latino del mundo por qué no disfrutárselo esto y por qué tienen que pensar en Molly todo el tiempo incluso cuando tuve la oportunidad de subir esto en mi cuenta de Instagram ayer con este arte que me lo pueden ponchar de nuevo esto yo no sé ni cuántos comentarios tiene aquí en Instagram es el hateo es sabroso y temerario y obviamente la promo que se hizo una promo bien hecha donde te obligamos obligatoriamente te obligamos a entrar a Molusco TV aquí en YouTube para que vayas a ver por qué razón Bad Bunny no me da entrevista entonces de repente un tipo un zorro viejo que fue básicamente el que me aconsejó 572 veces Molus a YouTube Molus a YouTube que es Santiago Matías mi amigo Alofoque Alofoque se fue para su cuenta de Instagram y subió básicamente el clip que nosotros habíamos subido en su cuenta de Instagram picando el anzuelo como si realmente estuviéramos molidos porque él obtuvo la entrevista que reconocemos básicamente la gran labor la gran gesta de la entrevista y obviamente bien ganado porque si hay un tipo que lleva muchos años metiéndole a YouTube se llama Santiago Matías Alofoque así que bien logrado que es sabroso entiende que rompa eso no es un problema pero para nada él subió creo que un post no sé si lo tenemos para que la gente pueda ver el post o sea pescando el anzuelo full pobre Molus hablamos en breve en YouTube entonces de repente que por cierto la gente de Dorito está diciendo gozando porque fue un video que subió subió el video subió el video que nosotros subimos aquí a Instagram pobre Molus y no sube básicamente porque nosotros lo hicimos ayer al final las razones por la cual Bad Bunny no me da entrevista papi cuando yo digo las razones al final que la gente yo no puedo creerlo que es tan fácil que no da ni risa no da ni risa porque las razones con las cuales le dije hermano porque le salió cojones se la sentía como a ti mandármela a mí entiende porque es increíble como mira hermano esto es un consejo a todas las personas que hacen contenido y específicamente a los postcateros grandes entiende que yo catalogo que son postcateros yo catalogo un postcatero grande cuando tú haces un contenido tuyo y tú tienes 50, 60, 70 mil views 80 mil views en menos de 24 horas tú eres un postcatero grande si tú tienes 100 mil 200, 300 mil views 400 mil views en 24 horas tú eres un postcatero bien grande entiende que pasa si tú tienes una entrevista con el artista número uno del mundo que se llama Bad Bunny sí Boricua 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 como tú Boricua Boricua ¿qué pasa? dicho eso ¿tú crees que yo voy a estar pendiente a un post de Molusco que se pregunte por qué Bad Bunny no le da entrevista si yo soy yo si hubiera sido Santiago Matías a los foques y yo hubiera entrevistado a Bad Bunny yo ignoro a la humanidad estuviera levitando tú sabes como las mierdas estas que se utilizan en el agua que es un chorro así pero full ¿tú crees que yo voy a subir un post de un video de Santiago Matías literalmente si fuera al revés bendito pobre Santiago Matías hablamos en YouTube no sigue sacando clip de la entrevista claro vamos a profundizar despellejamos la vuelta claro ¿entiendes? desmeduzan ese contenido hasta más no poder oye para hablar en el lenguaje de Ali Warrington deshuesamos completamente la entrevista así es que corre entonces a mí me ha agradado bastante y lo dije ayer y lo repito hoy como como muchos postcateros como muchos influencers mi nombre se les viene a la mente por el mero hecho de que Bad Bunny le dio la entrevista a Santiago Matías eso es un gran logro lo felicito a la plataforma pero gracias por siempre pensar en mí gracias por siempre cántale cántale sí 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 gracias por siempre pensar en mí ¿entiendes? porque la realidad del caso es que yo no puedo yo sin estar a la entrevista fuiste protagonista no hay imagen sin estar pero ¿por qué Corillo? Santiago te canta siempre tú estás siempre en mi mente solo tu amor siempre en mi mente oye es una realidad incluso que si venimos a ver es chente porque al final del día es chente que la auto las entrevistas no es ni a mía nosotros no la tengo una vez nada más en el programa de radio yo una vez estuve con chente en su plataforma de invitado más nada entiende lo que te estoy diciendo y yo no sé como demonios la gente se aferra y los poscateros y los influencers se aferran ah viste a ti no te la dio es como una cosa como un es un doble logro Bad Bunny dio entrevista y no se la dio a Molu es un doble logro es un doble logro pero me parece sabroso porque indirectamente también monetizamos un contenido que no nos tocaba monetizar con tu entrevista con tu entrevista entiende con tu entrevista pero full así que mano honestamente que bueno una entrevista de millones de views que lograron 400 mil personas entrando a esto piensan en Molly Molly ¿cómo? vamos a hacer un clipbait ahora vamos a hacer un clipbait bueno este contenido de hoy es un clipbait este contenido es un clipbait porque al final del día estamos hablando yo creo que este señores y cuando ustedes analizan el contenido de ayer de Bad Bunny es bien interesante porque hablamos de las violaciones hay muchas cosas bien interesantes porque nosotros no solamente hablamos estúpides como la casero famosos mierdas de chistes si las hablamos pero también hablamos de cosas bien importantes cosas bien importantes entiende así que nada les deseamos lo mejor un abrazo papi besitos para ti para los tuyos cosas buenas bien logrado esa es la que hay así que ya tú sabes ¿qué nos queda ahí? ¿cómo? dime, dime dime ah una foto mía si yo hubiese hecho la entrevista vamos a verla que me dice producción vamos a ver levita en los aires flotando en el aire antes de despeinarnos antes de despeinarnos ponme atención ponme atención te sirve para despedirse ah sí ¿a quién? fellow hay video de el pastor fellow el pastor fellow viendo el concierto cristiano vamos a verlo oye así no pendiente la barra pendiente la barra ahí chicos no queremos que se ofendan y que coja lucha con nosotros artista el pastor todo el mundo muere todo aquí con Molusco TV muy bien ponme atención oye antes de despedirme quiero despedir esto con esta cabronada pero full escúchense esto corillo vamos acá llevó a un muerto para un préstamo señores quiero que me ponchen en pantalla esto lo tuve subido a través de mi cuenta de Instagram yo soy Molusco a través de mi fanpage en Facebook Molusco Noticias y Molusco TV en Facebook es una cosa increíble Erika de Sousa Viera Núñez de Brasil llevó a un banco a su tío Paulo Roberto Braga de 68 años quien llevaba dos horas de fallecido para que firmara un documento para un préstamo de 3.300 dólares los empleados del banco sospecharon del asunto y llamaron a las autoridades como sospecharon la doña se quedó presa y sin préstamo porque ahí está supuestamente ella agarrándole la mano para que firme ay que firme mira esto mira firme ahí y le me gustaba mano tú tienes que ser firme ahí papá despierta tienes que tener sueño que tienes sueño que se tomó una pastilla donde te lo hizo se tomó unos pebes es que está empepado con melatonina le dicen Roberto Dramamina bendito digo pero Roberto este melatonina ven con melatonina sacó la identificación para filmar le ponía la mano le decía tío tío firme aquí coge el bolígrafo ok yo me pregunto es decir que para joder tenía más crédito jajajajajajajajajajajaja como surge esta idea como surge esta idea ok es que en esa cuenta era titular y quería sacar un dinero y ella dijo te van a ser murió hace dos horas me lo voy a llevar en una silla de ruedas para el banco Sí, porque está fresquecito todavía. Sí, está fresquecito. Está fresquecito todavía y las moscas todavía no se están pegando. Todavía no está frío. Ay, mire. Qué horrible. Dale, papi. ¿Cómo ves el video? Miren el video, el video. Está muerto. No, me da mucho pena. Firma ahí, papá. Papi, despiértate. Mira, mira. Ahí, encima. Ahí, debajo de la tarjeta. Sí, es que él ve con los párpagos cerrados. Donde él tiene buena vista es ahí, con los párpagos cerrados. Ahí es que él es un duro, con los ojos cerrados. Señor, esto está bien bravo, viste. Le coge la mano. Ella decía, rápido, rápido, que en media hora apesta. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. Echando en el perfume cada 10 minutos. Echando... Todo esto está bien. Qué fuerte. Señor, y el tío más tieso que un bolígrafo. Qué mal, hermano. El tío tieso como bolígrafo. Sí, tieso. No, no, no. Qué terrible. Le decía, moviéndole la cabeza con la mano, así como para que vean que está, hasta lo que estás cansadito nada más. Sí, que ella es ventriloquo. A ver, a ver, a cómo se le va a ver. Mira, chica, pero ven acá, chico. Es que está... Y el tío es cuellado. Es cuellado. Bendito. El tío es cuellado. Ella le vistió, te le puso un tichel nuevo y todo. Le puso un tichel nuevo. Vimos que el tío va a morir en calzoncillo. Y ella lo vistió y todo. Viste, lo vistió. Vamos para allá. Vamos para allá. El trabajo que esa mujer tuvo que haber pasado, montarla en una silla de ruedas. Porque pesa, claro. Montarla en el carro, bajarla. Sí, quítame. Para hacer un bowl head. Mira, mira, exactamente el tío. Chico, no. No, bueno, una persona que murió. No, claro. La persona murió de Brasil. Ahí estamos por lo mejor. Y ahí está. Tío. Mira, el tío, chico, pero... Mi pregunta es, ¿qué pretende ella? Si él está muerto, ¿cómo ella...? O sea, ella pensó en su sano juicio que él iba a cogerle por la mano. O que le dijera en el counter, filma tú por él. No, pues si ya no filma en la... Digo, no sé cómo es en Brasil, ¿verdad? Pero yo me imagino que ella pretendía cogerle la mano y filmar a ella. O sea, con la mano de él. Trató de hacerlo. Lo que pasa es que tenía los empleados ahí al frente de ella. Y mire, le hace así en la cara como despierta. Sí, despierta, durmiente. Despierta, durmiente. Se lo llevó el tío Peluca. Despierta, durmiente. Mano, es la que... Nos reímos, pero... La gente está bien cortada. Ahí está. No, 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 no. Corta eso. Chicos, pero vean... Falta el respeto. Falta el respeto aquí de consideración, temerariamente. Estamos lo mejor. Ahí está. Y el cuello, pero... Oye, yo el cuello ni... Ni el misil tiene el cuello. Y una de las empleadas, cheque. Ni el misil. Una de las empleadas, ¿qué? Le dijo que lo veía como que muy débil, pero chequeó después. No tenía ni signos vitales ni nada. No tenía pulso. No tiene crédito, no tiene signos vitales, no tiene pulso. Te regalé esto. Y el entierro va por la guerra. Refugio, boludo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!